Hola por tu nombre, tu hermana y veces por ahí Que si me entiendes, con tu te amo Sirvaré, como sirva un gil que me bendiga Borraré todas nuestras pesadillas Y en tu boca me revoqueré Buscaré tierra nueva en el campo Regresaré un santo durante el ser Nadaré para adentro de tu milla Y de una cosilla de ley y mi fe Han crecido en tu piel girasores De tu vientre nació mi motivo Sentirme en mi Sentirme en mi Voy a ser el que siempre toma mi zapato El que cuida de ti cada paso El que ponga el sabor a tus labios Sirvaré la canción del recuerdo En el día y en la noche En la noche te haré manzarín Ay, para verte dormida en mi piel Buscaré tierra nueva en el campo Regresaré un santo al alanecer Nadaré para adentro de tu milla Y de una cosilla te haré mi mujer Han crecido en tu piel Las girasores de tu vientre nació mi motivo Ya tengo tres motivos ya Sentirme vivo Siempre vivo Sentirme vivo Nunca, sincuna, 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 sincuna Y de una cosilla te haré mi71 En la noche, sincuna, sincuna, sincuna Subtitulado por Jnkoil